Eres un bobo Ah, sí, pues soy espejo y me reflejo Pues, pues yo no te voy a invitar a mi cumpleaños Niños, ya no se peleen Está bien, ¿me perdonas? No Sí, amigos, por siempre Los niños de ahora Eres un imbécil de mierda, ojalá te tropee un puto todo si te mueras, ¿entendiste? Ah, sí, pues por lo menos yo no soy una zorra asquerosa que se coja con todo el kinder ¿Sabes qué? Dátelos pues, ya me tienes hasta culo Ven, estúpido Niños, no se peleen Usted no se meta, vieja pedorra metiche, o también le toca, ¿entendió? ¿Qué?